Estamos aquí tío Con mi amigo Zifu Y creo que nos vamos con el porrote Nos vamos con el porrote Seguro Y claro Está la cosa fea, sabes decirlo Estaba aquí pensando en las Tomataki de mi colega Gangang Y en el auricular Ese de Paquito Y en la Yoli Me estaba acordando Y nada, estábamos por recoger Y aquí el señor Juan Empieza a sacar A recoger Y veo que mi caña está extensa Y digo, este me trae plomo Cago en la puta Lloviendo Y nada Que me ponga a tirar Y mira lo que he sacado Venga El de las porras Venga tontico Que troncha con esto Venga tontico Venga tontico ¡Gracias!